Sin lugar a dudas, el acuerdo con el Club de París va a ser un gran paso adelante en nuestras relaciones con la Unión Europea y en las inversiones de la Unión Europea en la República Argentina, así como también lo fue la visita que realizó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Francia, donde se entrevistó con el Presidente francés, François Hollande, y también se hablaron ahí de muchos de los temas económicos que hoy tienen su fruto con la visita de más de 50 empresarios de la Unión Europea y autoridades también de esa entidad multinacional. Así que lo esperamos con mucho optimismo, también estamos negociando un acuerdo Mercosur-Unión Europea y lo importante no es el acuerdo en sí, sino que el acuerdo sirva para potenciar el relacionamiento en bases justas, equitativas entre ambas regiones. Es el Mercosur y la Unión Europea.